Música Escuchen la radio que el papa está para atrás Que se matan en la iglesia por quien será el sucesor Y que lo mismo da, va todo seguirá igual La iglesia es la dueña de tu fe, tus ideas y sus negocios Música Iglesia incisidora, me dijo que tenía yo que hacer Para no ser una pecadora Y nunca jamás sentí placer Te hablan de la familia, pero nunca tuvieron una ¿Por qué no se preguntan? ¿Por qué su cabeza está tan sucia? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Y qué voy a hacer? Para sacarme este sentimiento De ser culpable por todo Hasta desistir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero agarrarte No sentirte, no sentir culpa Verle la cara a Dios Quiero estar libre Sentirte libre Para estar bien los dos Quiero coparte Quiero adorarte Quiero hacerte el amor Para estar bien los dos Para estar bien los dos Para estar bien los dos De parate Vienen con mucho barrio Mucho rock Van a arrancar Así que cuéntenme Y encima les agarró la pandemia Se nos ocurrió juntarnos Antes Un taquecito Antes de la pandemia Mirá Decimos No seremos nosotras La catástrofe Pero bueno Hubo que esperar Controlar la ansiedad Y esperaron Seis años Dos años más De pandemia Dos años más Pero bueno En esos dos años Laburamos un montón Para lo que hoy Es esta vuelta formal Así que ¿Y qué fue lo que hizo Que decidan volver Después de ocho años Porque un montón de tiempo O sea Se separaron En el 2014 Y vuelven A retomar La amiga No soy la que sacó La fecha Seis más o menos Claro Nos separaron Cumplimos 15 años Y ahí Nos separamos Un tiempo Después nosotras Seguimos Armamos Una banda Ella también Tuvo su banda Que actualmente sigue La Valen Rock Y bueno Después Nosotras nos separamos Con nuestra banda Y ahí sirve Que cuentes Y No O sea bueno Antes Cuando ya las cosas Estaban de Cantando Había una fecha Que había que hacer Para el Cumbedo de Rocío Que con Subdita y las Hebras No la podíamos hacer Y dijimos Bueno pero es tu cumpleaños Vamos a tocar igual Y bueno Y bueno Hagamos como una zapada Y alguien dijo Bueno porque no dice nada Que tocaba con ustedes Y dijimos que no Sí Y dije que Ay Fíjame que podría ser Podría ser Porque no Entonces yo digo Bueno para qué La llamo Valen Y lo hablamos Cerveza a cerveza Cargacionalmente No me llamo No porque la fecha No se hizo No se hizo No Y después nos volvimos a juntar Y digo mirá Yo te iba a decir esto Me dice porque estaría bueno Y me dice más Porque probemos de volver Con una fecha En directo De que acelga Y bueno Y todo como que nadie Se ponía así Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bueno como Y ahí arrancaron Que el tiempo pasó Se llevó el agua Lo que se tenía que llevar Y quedó Borrón y cuenta nuevo Obvio Claro ellas se juntaron A fin de año del 2019 Sí Me mandaron un mensajito Que se habían juntado Una foto Foto Y yo dije bien ahí Que eso que el otro La idea era En el 2020 Es juntarnos Porque después venían Las fiestas Vacaciones Terminan las vacaciones Y nos juntamos Dijimos 2020 Vino la pandemia No se concretó Nunca la juntada Pero bueno Después él siguió laburando Nos encontramos por sumo Mirá O sea la vuelta Fue como virtual Claro Y como todo Viste la nueva tendencia De ahora Todo virtual Es así Igual que los streaming Y demás Bueno estuvieron laburando Entonces por separado Se vuelven a juntar Ahora tienen una fecha En Lucil El 17 ¿No? El 7 de noviembre El 7 de noviembre Y como se están preparando Después de tanto tiempo Volver ahí con el público Ahí ¿No? Esa adrenalina Veníamos o sea Ensayando Cortando Que los periodos Que no se podía De hecho Habíamos hecho Como una prevuelta En marzo Por el mes de la mujer En Escobar O sea que algo Veníamos trabajando Cuando tintó esta fecha Dijimos Hay que sumar un ensayo más Claro Nada Empezamos con el click Con los temas Lo bueno es que al tener Los temas grabados Ya cada uno Lo pudo ir laburando Entonces cuando nos juntamos No era que Estoy tocando Ya nos acordamos Aparte es como Yo sigo pensando En bicicleta Te vas acordando Te vas acordando Son buenos muchos años Es cuestión de práctica De volver a la práctica Pero estamos ensayando A full A full Que bueno Y se viene disco nuevo Se viene el sexto disco ¿No? Tienen cinco discos A ver si nos financian Y la idea sería esto Empezar a No quiere financiar Valentina No Claro Que es la más trabajadora Bueno no Es la que más gana No sé La que más gano Pero es la que más trabajo tengo Claro No La idea es esto Ir juntando Guita Y sí Porque Rocío no está En ningún disco O sea Plasmado Sí Está como en stream Y todo Pero en disco 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 Claro Hicimos un par de temas nuevos Pero Pero nunca se grabaron En disco Digamos Están ahí grabados Están en YouTube Y eso Pero no de De grabaciones Copadas Vamos a hacer el debut Del sexto disco Y estaría Como quien diría ¿No? Así que apóyanos el 17 Para que esto Se complete Obvio Hay que agitar la fecha El 17 en Lucil ¿A qué hora ¿A qué hora tratamos? A las 10 A las 10 Está anunciado a las 9 Tratamos a las 10 O sea Va a ser Y va a cerrar temprano Después Después nos podemos quedar Pero digo Nadie se va a ir a su casa Después del show Más de las 12 Claro El que se quiere quedar Porque al otro día Tiene flexibilidad horaria Se puede quedar tomando algo Escuchando linda música Charlando Pero si no Nosotros 10 10 y algo Como mucho Estamos tocando Y como mucho A las 12 Termino todo Claro Bueno El día de semana Nosotros Nos mentalizamos Y no vamos a ir a trabajar Pero después de dos años La gente quiere salir Viste divertirse No importa si el lunes Marte Miércoles Quiere salir A despejar A ver un recital Después de tanto tiempo De ver cosas De encontrarse con gente También Sí Más ahora que los días Por suerte Porque estamos en octubre Y recién ahora Está terminando el frío También Yo dije Ay que blanca Claro Yo antes Me pongo la cabaza Pero ahora Hay que tomar un poco de sol Un poquito de sol Tienen un solo videoclip También Porque tienen uno solo Después con tantos discos Tantos temas Y tantos años De banda más allá Del parate Que hicieron Por algo en especial Porque creo que Nos enfocamos más En tocar 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 Y eso quedó Quedó ahí Nos fue quedando relegado Y por ahí No nos podíamos De acuerdo Tampoco En qué tema Entonces Se fue pasando el tiempo Y hasta que decidimos El que hicimos Este Claro Sí, también es una inversión Una producción Sí, obvio Por eso La guita que íbamos cobrando La íbamos invirtiendo En remeras Claro Discos Discos Claro Es todo Nosotros en general La verdad que al principio Si hemos puesto mucha plata Y después Como que la banda Estuvo buena Que fue autogestiva Y que pretendemos Que sea así No es que bueno Ojalá podamos vivir De la música Pero por lo menos No Que no nos reste De lo poco Que tenemos Sí, sí, sí Todas elegimos Una profesión Esa Está bien Mucho laburo detrás Mucho pulmón Claro Entonces bueno Pero O sea El día que hicimos el video Fue como La producción Claro Capaz que eso llevaba Claro Si le meten Le meten de lleno No es que Aparte capaz que en una época Que no sé O sea El video pegaba Ahora capaz que Hay que agarpa más Con el video Y no aceptar tus discos Bueno hay que ir actualizando Nosotros fuimos defensora del CD Como CD hasta último momento Te juro Vamos con el CD Y bueno Hay que adaptarse a los tiempos La nueva tecnología La nueva era Formato digital Streaming Video Hoy por hoy O sea Tenemos que pensar En grabar temas nuevos Y un video Claro O sea que venganos a ver Che Claro Che Pongas la media pila Vengas Un par de videos caseritos En pandemia hicimos Sí ¿Hicieron streaming? No Un par de videos caseros Hicimos en casa cada una Y bueno Ella fue la que se encargó De editarlo Y armar así Cada una tocando desde su casa Armando algo Sí muchas bandas Hicieron esa temática Y estuvo bueno Viste la gente se copaba De hecho también El último video que hicimos Fue de fiesta Que participaron todos Todas las personas Que siempre Estaban con nosotras Que venían a hacernos el aguante Y así que Estuvo muy lindo Volviendo un poquito atrás ¿Cómo llegan a tocar en Venezuela? Venezuela y México ¿No? Hicieron una gira En Venezuela tocamos todas México mandamos Fue Valentina Claro En representación La mandaron sola Pobre Valentina Hubiera sido lindo Pero Sí El presupuesto nos dio Para Para un pasaje Para mandar a Valentina nomás Exacto ¿Cómo estuvo Valentina eso? Estuvo genial Estuvo hermoso Pero me sentía sola Claro Yo sola Sin tus compañeras Pero fue alucinante Porque tocar en un lugar Que se llama Palacio de los Deportes Que es donde El Tri Festejó sus 45 años Fue muy hermoso Porque yo ya había cantado ahí Con Enero Rada Yo hacía colos Y vivía en México Entonces ahí la conocía de ella Claro Y ahí no Se forma Que hacerla Somos internacionales Tenemos que Son internacionales La hora que volvimos acá Tenemos que volver a México Claro Volver a renacer Volver a renacer Volver a renacer Fue muy groso Y ir a representar Aquí a Celga Fue lo más Me faltaron mis compañeras Imágenes captadas De ese momento Sí Hay un video subido en YouTube Ah, mirá Lo pueden ver Mear Sí, ponga Nunca digas que no Valentina con el Tri Algo así Qué bueno Qué bueno Y después la de Venezuela Fue así como que algo Se ha salido Nosotros podemos decir Guay, no llaman Nosotros Yo en febrero Ese año que fuimos a Venezuela Cumplía 40 años Mi sueño es cumplir En el Caribe Me encanta el mar Me encanta el agua caliente Soy así Re bicho de agua Pero caliente Amo el mar argentino Pero es frío Frío, frío Y bueno Y la familia no me iba A hacer el aguante No soy muy de viajar Y sube a mis amigos Y digo Vamos, vamos Y nos fuimos 8 A un All Inclusive Y la Margarita Arrancando el Caribe Después conocimos otro Son Inclusive Este era uno Bajo presupuesto Bueno No importa Pero se fue en la isla Margarita Bueno Pero antes de viajar Nosotros íbamos a tocar En el Adán Buenos Aires Y hubo un problema Con pulgas Que tenemos Nos cancelan la fecha Y dijimos Listo Y la pasamos Que ahora son las salas La autopista Que estamos tocando Que ahí había un lugar Para tocar Que ahora va a reabrir Nuevamente Renovado y mejorado Y pasamos el recital ahí En un día En 24 horas Tengo que cambiar todo Fue un bajón Sí Y bueno Terminamos de tocar Y Unos chicos que nos vino a ver Eran de Venezuela Sí Y claro Yo dije Ah, qué bueno Nunca limpie Vamos a Venezuela Pero Por suerte Tenemos a alguien joven Y con el cerebro Despejado Que dijo Nosotros vamos a Venezuela Claro Yo había acompañado A una amiga A tomarse un taxi Afuera del lugar Y ahí esos pibes vienen Y dicen Qué bueno Que estuvo Nos encantó Vinimos de casualidad Y nosotros somos de Venezuela De Maracaibo Y qué sé yo Y ahí digo Entre el alcohol y todo A mi ver Lúcida Y dije Para qué Nosotras nos vamos Con las chicas a Venezuela Pasame En esa época No había Whatsapp Que se subió Hacé una cosa Anotame tu mail Pero anótalo vos Porque yo no podía Ni escribir Anotame el mail Que mañana te hablo Bueno, dale Al otro día Me acordé Le mando Y me dice Yo te organicé todo Para que vengan a tocar Y ella Me dice Pero eso era verdad Pero que Claro Nosotros encima Estábamos en la isla O sea que no había Tanta comunicación Con el exterior Que yo digo Qué onda Y sí Nos habían hecho la onda Con una banda Porque ni siquiera El pibe que hablaba Con ellos Habló con otro amigo Que ni siquiera Ese era amigo El que tocaba Era un amigo De un amigo Claro Tengo una cadena Claro Pero el chico Tenía una radio En Venezuela En Maracaibo Así viste De rock Que se yo Y dice Que pasó hasta Nuestros temas Le encantó La banda Nunca va a volver Perdimos el contacto Ni Facebook Tenía O no sé Viste Y bueno Por ahí Si tuvieron la radio Lo van a alistar Pero fuimos Tocamos Nos fue de puta madre Nos dieron plata De la entrada Y con eso pagamos La tasa de embarque De vuelta De todas Qué buena De todas De todas De 8 De 8 Que agarraban Las sillas Y hacían Como poco Con las sillas No, no Se subían Arriba del escenario Con las sillas Con las sillas No sé Que le pagaban No, me acuerdo Fue algo No te puedo hacer Un estudio Que los venezolanos Porque pasó ese día Pero recontracopado La gente Fue como Muy divertido Muy divertido Ahora En un año y piquito Ya cumplo 50 Si abracamos así Los 50 A festejarlos allá En Haití No sé No sé yo Y bueno Lo dijiste Se te cumplió Ahora empezá A pensar Marica A mí me gusta Cómo se llama Ese que tiene Las palapas Ahí que te tirás De la habitación Al agua Ay me mataste Ay hay una foto Que vos te pones En el Caribe Son como unas Hoteles que tienen Como unas palapas Unas habitaciones En el mar Directamente Ay que lento No sé Pero es en la loma Ah eso Es para Bora 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 Escuchame Bueno pero no No te salgas Voy a pedir Después capaz que terminamos Tocando en Mar Chiquita Bueno Yo pido eso Bueno Uno nunca sabe La vuelta de la vida Son 50 Vendamos 5 autos Y nos vamos Ahí está Después en Bondi Acá Claro Sí Son de engancharse Mucho En la parte social También Vique ¿No? ¿Cómo ¿Cómo repercute eso en ustedes? En la parte del género Ecológico Y bueno En todo lo que es social Se relacionan Están ahí Bueno Siempre tocamos En causas Que nos parecen importantes Como La defensa de los glaciares La minería Si lo ha abierto La minería Si lo ha abierto ¿Dónde más tocamos? Que si no se Para la despenalización De la borde Hemos tocado Desde que era como Bueno Estamos tocando Para que haya un viaje Gratis a la luna Era como una utopía Claro Te montabas firmitas En el show Así Yo la otra vez Lo conté Yo estoy haciendo Una maestría en la una Y lo conté En una clase Digo Yo pensé que me iba a morir Sin ver esto Y una me dijo Qué fuerte Porque me salió Y mirá Y voy a vivir Con la ley Y Pero era como Tocar con una causa Casi perdida Pero nosotras firme Que esa causa Trajo un montón de cosas En cuanto a la concientización Del derecho a decidir Del cuerpo de la mujer Y todo lo que tiene que ver Porque no Nosotras saltan a uno Y dicen Eh, abortera Cerrá la boca Y después vemos O sea Tiene que ver con una cuestión De decisión personal De respeto Bueno Y un montón de cosas Pero Bueno Esa fue como una de las causas Que Lamenté tanto Porque las marchas Las hicimos El cuerpo ahí Podríamos haber estado tocando Pero bueno No estaba que acelga Estuvimos Militando Y marchando Y ocupando la calle ¿No? Como se debe Pero Nuestro cuerpo estuvo ahí Pero bueno Estábamos tocando Así que bueno De alguna forma u otra Estaban ahí Estábamos Pero bueno Esa fue Hay un montón Un montón de causas No, pero es verdad Eso personalmente A mí me pasó Que decía Qué loco Mirá Con qué acelga En estas situaciones Hubiéramos reestado Como banda Y no estuvimos Porque bueno Estábamos Semanas Sí, sí, sí Cada una Con Pero Que fue como algo Que lo primero que pensé Fue en nosotras Como banda Cuando salió todo esto Claro Y bueno Pero bueno Estuvieron ahí presentes Y ya también Al ser una banda de mujeres Era como una causa Cada recital Decir bueno Las mujeres Tenemos algo para decir Somos todas mujeres Que era como O sea Hubo un montón anteriores Que siempre nosotras Como que agradecimos Divinas Que nos han allanado Un poco el terreno Y nosotras también Creo que allanamos El terreno Para las que llegan ahora Claro Y más ahora Con el tema Del grupo femenino Ya no es como antes Hay muchas bandas De mujeres solas Tocando Esto está buenísimo Y de todos los géneros Que estamos hablando Igual que loco que haya Que es una ley Que por una ley Pero bueno A veces Yo tuve mucho Cuestionamiento con eso Y bueno Pero a veces Es la única manera Entonces Donde no hay Responsabilidad moral Bueno Tiene que actuar la ley Tal cual Tal cual Después está La movida Celguera Hacen fiestas Con buñuelitos Con títeres El rock mezclado Con el tango Suman a la gente También para que hagan Cosas para decorar El escenario ¿Cómo es esa movida? ¿Van a tomar de nuevo Eso para ahora El nuevo Que a Felga Del 2021? Ojalá Lo que pasa Que eso fue En una época Sí, nos encanta A ver Nos encanta esto De igual a igual Con el público Interactuar Y mezclar cualquier O sea Cualquier manifestación Artística Sumarla ¿No? Abrir lenguajes Eso siempre nos encantó Y tuvimos La fortuna De hacerlo Lo que pasa Que era una época Que había clubes De barrio Que alquilábamos Hacíamos la barra De ahí Nos casamos con el rock Con el trencito En el club del barrio O sea Éramos como más local Y manejamos Ahora no sé Qué ha quedado Después de todo esto O sea Cuántos lugares Para poder hacer No decimos que no Estamos volviendo Que es importante Y estaría buenísimo Porque sí Ese siempre fue nuestro sello No es que iba a ser un recital Nada más Había un montón Tu identidad Esa es la identidad Siempre pasaba algo En la parte de la banda Había como un laburo enorme De gente Es que está bueno Porque uno se siente parfe También de ustedes No todos lo hacen Una cosa grosa Que es esto que defendimos El disco hasta último momento Que lo sacamos en formato trilogía El rojo El verde Sí El rojo El amarillo Violeta Y bueno Y con ese formato Que era más fácil De grabar De sacar Y el packaging Era una bolsita de jean Y los jean Se los pedimos a la gente Que nos venía a ver Así que como que Eso Decir Bueno Qué bueno tener parte Que si alguien se encuentra Cuando su bolsillo Un rellazo de algo Porque viste que la ropa Bueno Es parte de nuestra imagen Claro Uno le pone Sin pronta Entonces decí Bueno Encontrarla Era como Fue como muy Pensamos siempre cosas De varios ¿No? Como bueno Esto de En equipo En grupo Estar interactuando Todo el tiempo Con el público Que son los que la siguen Y las apoyan Todo el tiempo Por eso No pudimos no hacer video Porque estábamos Haciendo Todo ese quilombo Bueno Que los videos Que los ñoquis Que la lenteza Que coser cartelito Pero está bien Ahí lo tenés Porque lo hacemos Tal cual Alguante La autogestión Sí Yo en el medio Que parí dos pibes También en el medio Empecé con un chico chiquito También tuve que dar La mamadera Claro Venía a Valentín Le comía la comida A mis bebés Y decía Ay que rica la papilla Ella quiso alentar Mi carrera de cocinera Pero No ha prosperado No ha prosperado Pero soy buena Haciendo papillas Sin duda Capaz que viene la fiesta De que acelga la papilla La papilla De que hace el medagoto Se hubiera papachado Como cuando eras un bebé Si lo tuviste Revivilo Y si no lo tuviste Redicado Bueno acá hay dos Por ahí dando vueltas No sé Mirá Lo van a probar Vist Pero vitinita Ya estamos La vitina Bueno La vitina nunca se pierde Nunca pasa de moda Ninguna Hacémosla Para no La papilla de zapallo La calabaza La típica Es así Bueno Acá están También trajeron La guitarra criosa Para tocar un acústiquito ¿Qué van a tocar? Digo No hablo tanto Porque ahora es la que va A poner la voz La que va a poner ahí Le damos la voz A la chica Yo lo que quiero Es que No tienen una cucharita Para que me acompañen Con una percusión Tengo el piripi Y trae el piripi Ahí está Con el anillo No le vas a romper el vaso No, pero dejo solo Mirá que Yo te he ayudado En las mesas Sí ¿Cómo vas a hacer algo? Y ¿Vas a agarrar mucho el sonido ahí? No, pero vas a... Claro Te hacemos un favorito Ahí está, favorito Pero también después Que siempre hay un rostro Para un despacido Todo el día nadie nos alcanza Lo que ahora tenemos Siempre nos está faltando Cinco Rentamos pa'l peso Vamos Vamos Yip-pam Lipi-lipi-lipi Vamos Vamos Novedades de que acelga Aprovemos a repetir Para los que se enganchen después En Lucil Diecisiete de noviembre A las Veintiuna, ¿no? Veintiuna 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 Bueno, igual lo pueden ver en sus redes sociales Son por Passline Passline Y hay capacidad limitada Así que también Así que corran, ¿eh? Quizás falta poquito Quedan poquitas Quedan poquitas, sí Quedan poquitas Así que nada, chicas Un placer Terminarlas acá Cuando quieran Están invitadas a Luz Cámara Rock Bueno Así que Todos los éxitos de acá en adelante Con el nuevo que acelga Todos los días de aquí Hay que brindar Nos vamos con otra Soy sola Obvio Ahora brillamos La, 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 la Me llevan las olas La, 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 la Soy sorda Soy lola Soy la, 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 la Me llevan las olas La, 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 la Soy sola Escuche Tienes que saber Tengo dos pibes Y mi hombre se fue Hace mucho tiempo Pero no me importa Por favor escúcheme Pedí el servicio Hace rato y dijeron Que tenía que esperar Y hace rato que espero ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? No puedo Es mucho No puedo Es mucho Me pierdo Soy sola Soy sola La, 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 la Me llevan las olas La, 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 la Soy sorda Soy lola Soy la, 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 la Me llevan las olas La, 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 la La casa Los chicos La escuela El dinero Me pasan Soy sola Y no puedo Si quieren Le cuento Problemas Me sobran Son tantas Las cosas Que tengo que hacer Y estoy sola La, la, la Sola Soy sola Soy sola La, 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 la Me llevan las olas La, 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 la Soy sola Soy lola Soy la, 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 la Me llevan las olas La, 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 la La, la, la La, 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 la Bueno, ahora sí, chicas Un brindis Ahora sí Damos un poquito de cerveza ¿Querés cerveza? Acá con el agua ¿Cuándo tanto? ¿Cuándo tanto? Ahí va Ahora sí Doble porque es agua Muchas gracias Por favor Cuando quieran Cuando gusten Así que nos despedimos En Luz Cámara Rock ¡Ahora el 17! 17 Lucil ¡A la mía! Libre Sentirte libre Sin culpa ni temor Quiero tocarte Quiero adorarte Quiero hacerte Quiero hacerte el amor Para sentirte Para gozarte Sin culpa ni temor Para tocarte Para adorarte Para hacerte el amor ¡Oh, oh, 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 oh Quiero agarrarte Quiero besarte Quiero hacerte el amor Quiero adorarte, quiero agarrarte, quiero hacerte el amor Están contra de todo, hasta de los preservativos Del aborto y de los gays, y se terminan cogiendo un chico Y si es por la iglesia, nos contagiamos de sida La vida dice indefender, con su cabeza retocida Oh, 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 oh Di hacia el suicidora, me dijo que tenía yo que hacer Para no ser una pecadora, y nunca jamás sentí frases Oh, 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 oh Nos reencontramos el miércoles próximo a las 20 horas en Luz, Cámara, Rock Y agradezco a Notre Dame que me viste y a Libertad por las Gores Y a todos los que nos acompañan como siempre en este programa Así que nos vemos el miércoles ¡Suscríbete!